¿La AFP será el camino a la esclavitud y a la miseria? El título amerita una explicación, lo sé. En los años 70 y 80, Venezuela era el país estrella de Latinoamérica y se proyectaba a ser un país desarrollado. Gobernada desde 1973, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez, del partido Acción Democrática. El 1 de enero de 1976, el gobierno y la oposición COPEI, la democracia cristiana venezolana, nacionalizaron el petróleo, los venezolanos festejaron. Al fin eran dueños del petróleo, la explotación de la mayor reserva de petróleo del planeta. Yo le dije a mis amigos venezolanos que habían cometido el error del milenio, le habían entregado el control y la rechequera de la mayor riqueza del país a los políticos. Los políticos de aquella Venezuela, en promedio, eran mucho más preparados que los políticos chilenos de hoy. Agrego además que los políticos venezolanos en ese momento eran corruptos, pero claramente menos corruptos y menos antipatriotas que la generalidad de los políticos chilenos de hoy. Al paso del tiempo, desgraciadamente, se comprobó que yo tenía razón. El año 1999 asumió toda la presidencia Hugo Chávez y lo primero que hizo fue agarrar la caja del país, la chequera del petróleo, el ingreso petrolero, y dilapidarlo a su gusto. Venezuela producía 3 millones y medio de barriles diarios de petróleo. Con esa riqueza, manejada a su antojo y conveniencia revolucional, y con la asesoría al principio y posterior tutela de la Cuba Castro Comunista, hizo de inmediato una constituyente y estatizó, expropió y compró todas las corporaciones y grupos económicos y consorcios venezolanos. Con el Estado venezolano en manos de Hugo Chávez, se hizo dueño de toda la economía y de todos los medios de comunicación. O sea, con el patrimonio de todos los venezolanos, el Estado se hizo dueño, único empleador, y amo del 100% de la economía, y de esa forma, desde ese día, todo es del Estado y el amo es el dictador. El resto es historia conocida. Venezuela es hoy una versión 2.0 de la Cuba Comunista. Ya han huido más de 6 millones de venezolanos y más del 95% del pueblo pobre está hambriento y a merced de enfermedades, persecuciones y asesinatos. En Venezuela no hay ni gas ni gasolina. Y prácticamente no hay agua ni electricidad. Es un país de dolor y de miseria. Todo esto comenzó cuando nacionalizaron el petróleo, con ello toda la economía, sumado a la constituyente totalitaria. ¿Qué tiene que ver esta tragedia con el Chile de hoy? Muy sencillo. Escuchen bien, las AFP son por muy lejos la mayor riqueza de Chile. Las AFP de Chile son lo equivalente al petróleo venezolano del día 31 de diciembre de 1975, un día antes de la nacionalización ya relatada. El valor actual de los ahorros de los varios millones de chilenos en la AFP después del retiro del 10% debe ser equivalente a 5 a 6 veces el patrimonio total de todos los propietarios, de todos los grandes grupos económicos de Chile, más las empresas medianas y más las pymes. Es equivalente a cuatro presupuestos nacionales de Chile. Son 250 mil millones de dólares. Destaco el hecho que las AFP ya son dueñas hoy de un porcentaje no menor de las acciones de todo y cada uno de los grandes consorcios empresariales de Chile. El Estado tiene directores en los directores de las grandes corporaciones de Chile. Los chilenos, vía AFP, son accionistas de las grandes empresas chilenas. Si los políticos del Congreso, por un voto de mayoría y en el Senado que la tienen, acuerdan mañana o la próxima semana nacionalizar, estatizar o apropiarse con el nombre mentiroso que quieran y en la forma que quieran y toman de esta forma explícita o torcidamente implícita y traidora el control de la totalidad y la riqueza de la AFP, en ese mismo momento estará sellado el destino suyo de su familia y de todos sus descendientes. Todos los chilenos tendremos un amo, el Estado de Dios, y entonces unos pocos políticos nos instalarán qué hacer y qué no hacer, qué comer o no comer, cómo vivir, dónde trabajar y educarán e indoctrinarán a nuestros hijos y adolescentes, a su conveniencia. Estatismo totalitario de facto. Los políticos del 3% o del 6% controlarán a la larga o a la corta. Todos los medios de comunicación también. No se confunda usted. Esto no se trata si usted tiene o no tiene ahorro en la AFP. No se trata si usted tiene pocos o muchos ahorros en la AFP. No se trata del 90% tampoco si el gobierno actual, el futuro o los futuros gobiernos serán de derecha o de izquierda. Ese no es el tema. El tema es que el Estado de Dios será siempre manejado por un grupo pequeño de burócratas, dueños de toda la riqueza, elegidos entre ellos, de los empleos y de fijar salarios y precios. Fijar qué se produce, qué no se produce y cómo se reparte la riqueza y la pobreza y con los poderes absolutos sobre todos nosotros. Será el fin de todo Estado de Derecho republicano y democrático. El fin automático de todos los derechos individuales, los suyos y de todos los chilenos. En una república democrática sana, el poder del Estado debe estar limitado y controlado y los diferentes poderes en el Estado deben ser siempre independientes y siempre balanceados y con control entre sí. De igual manera, las libertades, la justicia y la prosperidad de los ciudadanos han sido siempre y serán siempre directamente proporcionales a la diversidad y repartición del poder de la riqueza y el control de la producción y la cadena de distribución de bienes y servicios. Más concentración, menos libertad. En este caso, habrá sólo un grupo económico, el Estado Dios. Si llega a haber un Estado Dios que sea el dueño de toda la riqueza de Chile, sacarán automáticamente todos los derechos individuales y sacarán la posibilidad de ser libres y de que cada chileno pueda hacer su proyecto propio de vida, donde y como quiera. Lo irónico es que los políticos chilenos son el grupo más desprestigiado de la sociedad chilena y el desprestigio y el desprecio se lo tienen muy bien ganado. Lo paradisco, además, es que en este teatro de operaciones totalitarias, muy posiblemente, Piñera propiciará o si no lo hace, eventualmente no vetará el proyecto de nacionalización o de estatización de la AFP. No lo sabemos hoy. ¿Se ha preguntado usted por qué y para quién gobierna Piñera en esa forma tan contradictoria? Yo no lo sé. ¿Lo sabe usted? Algún día lo sabremos. Entonces pregunto, ¿le daremos la oportunidad a Desborde, a Tellier, a Ladín, a Alejandro Navarro o a cualquiera de ellos o al mismo Piñera, quien alianza con los políticos actuales y los porvenir de tener ellos el derecho de dictar nuestras vidas y ser dueños de nuestro destino y del destino de Chile o el país que ellos inventen? Yo creo que si la sociedad civil ve el más mínimo riesgo que estaticen los fondos de la AFP, todos los chilenos patriotas y con alma de seres libres deberían declararse igualmente de su audiencia civil para impedir el fraude institucional del siglo de este grupo minoritario y desprestigiado de políticos. Chilenos, sin libertad no hay ser, no hay identidad, no hay dignidad, no hay futuro y ciertamente no existe una vida plena de felicidad. Creo que he sido muy claro, no lo olviden lo que les he dicho, más les vale. Si usted quiere que usted y familia y sus descendientes vivan como ciudadanos libres en Chile, por favor difunda este comentario. Soy Juan Leuedé, ingeniero comercial, patriota chileno, amante de la libertad.